Comisión de Justicia aprobó informe final de análisis y consulta sobre las normas de carácter penal, donde dicha comisión recomienda crearse una comisión interinstitucional que plantee los ajustes y la posibilidad de reformar dichas leyes. Una vez que ha sido aprobado por mayoría en la comisión, ha sido enviado a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y en donde la Comisión de Justicia también recomienda que debe crearse una comisión interinstitucional que plantee los ajustes, que en otras palabras es la posibilidad de reformas a las leyes de carácter penal. El informe contempla básicamente reformar artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, quienes van a formar parte de esta comisión interinstitucional van a ser las distintas instituciones afines al gobierno que se presentaron a la Comisión de Justicia, es decir, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Poder Judicial, las distintas instituciones que están vinculadas a la justicia penal son las que van a formar parte de esta comisión interinstitucional. Dicho informe no fue respaldado por la bancada del Partido Liberal y agregan que de ser reformadas estas vienen a agravar la situación del país. La bancada del Partido Liberal Constitucionalista no respalda ninguna propuesta de reforma a la creación de nuevos tipos penales ni tampoco al aumento de las penas y como el informe contempla la creación de nuevos tipos penales como la extinción de dominio de todas aquellas personas que sean declaradas culpables por los delitos de menoscabo a la integridad nacional, delitos de traición a la patria, ciberdelitos, entre otros. Claro que viene a agravar la situación porque recordemos que los nicaragüenses tenemos un problema sociopolítico a raíz del estallido social del 2018 y con estas reformas que se están planteando se viene a profundizar aún más el problema sociopolítico que vivimos los nicaragüenses a raíz del estallido social del 2018. En dichas consultas se realizaron unas 17 sesiones de trabajo en la que participaron diferentes representantes de instituciones del Estado. Noticias 12, Darlene Tellez